Deberían de poner más atención a esta zona porque está muy descuidada. A lo mejor las empresas que contratan para estas obras son las que están dejando mucho que desear en este caso. Peligroso, ¿no? Sí, porque luego con tantos baches uno tiene que arriesgar y ir buscándole para no maltratar tanto el mueble. Y no nada más nosotros como transporte público, sino también como los particulares. Hay muchos que no conocen la carretera y se confían y pueden tener un accidente, ¿no? Entonces, pues no se vale porque la verdad supuestamente esa carretera ya está en buenas condiciones cuando no es cierto. También allá arriba, antes de la laja para acá, también igual rasparon y ya tiene tiempo. Y eso que no ha llovido porque ahora que llueva va a saber cómo se va a poner eso. De buenas a primeras pararon la obra, más que nada. Porque estaban trabajando bien, despacio, pero estaban trabajando. Y nada más de buenas a primeras se acabó el presupuesto. Y donde echaron el asfalto nuevo, ya está gritado. El accidente. Y hay varios accidentes. Ha visto varios accidentes. De hecho, cuando van los trailers, doble remolque, hay veces que van varios y pues se tapa la carretera de polvo y no se puede ver. Y es por eso que ocasionan varios accidentes. Tramos feos, ahí supuestamente la carretera ya la arreglaron y no. El tramo de lo que es el rincón a la laja está nada más raspado. Nada más rasparon y ahí se quedó. Tiene como unos dos, tres meses que no le meten mano. Y la verdad, pues sí necesitamos el servicio que esté en buenas condiciones.